El pañuelo, el pañuelo, avisa a la joven, avisa Compadre Nemesio Mámez, allá en Montería Ay, dicen que cometí un delito y de pronto hasta me condenan Porque le dañé el cobrecito a una complaciente morena Ay, porque le dañé el cobrecito a una complaciente morena Ay, dicen que soy el sinvergüenza más grande que tiene la tierra Y con ese pocón de mujeres cualquiera se mete en problemas Con ese pocón de mujeres cualquiera se mete en problemas Porque a veces salgo a trabajar muy despreocupado Sin saber que me está esperando una mujer que me invita con su coquetear Yo siempre complaco a la mujer porque es que me gusta de verdad Déjeme en el día que la probé, nunca le he dejado de probar Toda la vida viviré Toda la vida viviré Desamorado del amor Toda la vida sin mujer Toda la vida sin mujer No tengo gente ni razón Para mi compadre Jesucristo Y mi primo Danilo Gutián Allá en la vida de Carlos ¡Bogotá! 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 Para el mayorista, la mesa y su querido compadre Para mi compadre, el pesca, José Juan Vigiona Y mi Javier Montierrez, allá en el año Y en Alemán Sonchal, Equipo Gómez, en Barrancas Ahí vivo trabajando señores, pero a veces para un ratico cumplo Con mis obligaciones le doy de comer al pajarito Ahí cumplo con mis obligaciones le doy de comer al pajarito Si me hubiera metido a cura más grande sería mi pecado Porque así con sótano y todo, más de una me hubiera llevado Porque así con sótano y todo, más de una me hubiera llevado Porque a veces salgo a trabajar muy despreocupado Sin saber que me esperan de una mujer que me invita con su coquetear Yo siempre he querido a la mujer porque es que me gusta de verdad Desde el primer día que la probé nunca la he dejado de probar Que toda la vida viviré информado del amor Porque una vida sin mujer no cierto tanto ni razón Que me viva con mi solo Por eso vivan las mujeres Por eso de mamá pa' acá Pero que vivan las mujeres Pero que vivan las mujeres Las que padejan los hombres Que vivan Que vivan Que vivan las mujeres